Hola, mi nombre es César Vizcarra, coach de Vivo 47. En este video te voy a enseñar una rutina enfocada para el uso mayor, donde vamos a trabajar el abdomen. Para nuestra rutina vamos a necesitar una liga, una pelota y una mancuerna. Para nuestro primer ejercicio nos vamos a ayudar de nuestra liga. Nos vamos a acostar boca arriba. La vamos a sujetar de las puntas de nuestros pies. Que quede bien segura para que no se resbalen. Vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a tensarla lo más que podamos y vamos a bajar. Y con la liga nos ayudamos. ¿Cuántas vas a realizar? De 10 a 12 repeticiones. Siguiente ejercicio, vamos a realizar puentes con la pelota. Vamos a acostarnos boca arriba, la pelota en medio. Y vamos a levantar la cadera. Nos quedamos aquí 20 segundos. Y bajamos. ¿Cuántas veces la vas a repetir? 4 veces. 20 segundos. 4 series. Siguiente ejercicio, tumbado boca arriba. Vamos a flexionar nuestras rodillas. Manos debajo de la nuca. Y vamos a hacer abdominales de lado. Como que si el codo quisiera tocar la rodilla. Siguiente ejercicio, con ayuda de nuestra mancuerna. La vamos a poner del lado que vamos a trabajar. De esta posición. Vamos a hacer inclinaciones del tronco. ¿Cuántas vas a realizar? De 10 a 12. 4 series. Y alternas. La cambias de mano. Igual. Inclinas el tronco. Y subes. Eso. Siguiente ejercicio. Vamos a buscar un poste donde amarrar nuestra liga. La vamos a sujetar. A la altura de nuestros hombros. La vamos a sujetar aquí enfrente. La vamos a tensar. Y vamos a hacer movimientos del pecho. Hacia adelante. El pecho. Hacia adelante. Es importante que quede tensa la liga. Para poder trabajar el abdomen como es. De esta manera. ¿Cuántas vas a hacer? De 10 a 12. 4 series. De lado a lado. Del lado contrario también. Eso es todo de nuestro video. Enfocado al adulto mayor. Nos vemos la próxima.